Médico veterinario Omar González Rivera, regidor de Hacienda, Ecología y Obras Públicas. Ciudadana Maricarmen González Hernández, regidora de Desarrollo Recuario y Fomento Económico. Licenciado Apolo Fernando Solís Hernández, director de Cultura. De igual manera, agradecemos la presencia de los ciudadanos y medios de comunicación que nos acompañan. A continuación, solicitamos amablemente al maestro Enix Cervantes Díaz nos otorgue su mensaje de bienvenida. Muchas gracias Kevin. Buenas tardes a todos. Buenos días a todos. Y quiero hoy también dar un reconocimiento y bienvenida a mi amigo David Díaz Orea, hermano mayor por parte de mi familia materna. Hoy me siento muy contento de verte aquí y de compartir este espacio porque es un honor estar entre pioneros de la cultura. Así lo han hecho tanto en el municipio de Zacatelco como en el municipio de Santo Toribio. Esperando a nombre del presidente municipal, maestro Arturo Covarrubias Cervantes, nos ha conferido darles esta bienvenida y que se puedan sentir como estar en su propia casa. Ciertamente, hablar de cultura no podemos evitar hablar del valor de compartir porque cultura es eso, es compartir lo que sabemos hacer y lo que hacemos sobre todo con amor. Y esta exposición de colores de mi tierra donde podemos ver plasmado el sentimiento de nuestro invitado especial, don Herminio Pérez Salazar. El amor que siente por el amor que siente por la escala, por las tradiciones y costumbres que se han mantenido hasta el día de hoy. En eso consiste el bienestar y la felicidad, en distinguir nuestro talento, en desarrollarlo y sobre todo en compartirlo. Y hoy quiero hacer un reconocimiento al maestro don Herminio porque ha sido toda una vida dedicada al arte y a la pintura. Si no me equivoco, 81 años tiene usted y es un ejemplo de poder visualizar esta vida como una oportunidad para compartir lo que sabemos hacer. Nuevamente, bienvenidos sean todos ustedes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, maestro Eri. Ahora pedimos al licenciado José Cándido Portillo, nos dirija unas palabras. Buenos días a todos ustedes. Buenas tardes. Gracias, perdón. Con la venia del señor secretario de la HACA y Ayuntamiento y con la paciencia de ustedes, para mí es un honor presentar la obra de mi amigo, el maestro Herminio Pérez Salazar. Yo conozco ya sus cuadros, me los he de memoria y como efectivamente el señor secretario comentaba, la cultura es dar a conocer lo que sabemos a quienes a lo mejor desconocen, pero que se sienten orgullosos de su pueblo. Quiero centrarme en el contenido de un solo cuadro. Todos tienen su mensaje, ¿verdad? Taurino, costumbrista, de su pueblo de Chico Cinco, de su etapa de rock and roll, de torero, de su imaginación, la cocina, ¿verdad? O ahí nos podríamos detener un poco los niños que ven esa cocina, pues ya no tienen ni idea del tipo de cocina que se hacía en la década de 1930, 40, 50. Me quiero centrar en el pecatero, porque recuerdo un pasaje de la gente municipal de aquí de Teyolo, allá por 1914, en plena revolución. Fue asaltado el pueblo de Teyolo, porque en algunas ocasiones fue cuartel general del general Domingo Arenas y entonces había tirria contra Teyolo, ¿verdad? Porque ayudaba a los revolucionarios dándoles comida, agua y también es un lugar estratégico para la defensa militar. El agente municipal que había ido a vender a sus mercancías, su jitomate, a Tesmelucan, cuando llega le dan cuenta que colgaron a cuatro, se robaron tantas gallinas, tantas semilas, tantos burros y muchos petates. Ahí es donde quisieras entrarme, ¿no? Muchos petates. Y eso es lo que como en un principio decía, tanto el secretario como yo, que ya los niños probablemente ya no conozcan el petate, ¿verdad? Ah, qué bueno, qué bueno. La evolución social no se detiene, tiene que seguir caminando. Pero recordar el petate que fue nuestro colchón durante siglos, aquí ya lo tiene inmortalizado el maestro. Qué bueno que me recutan que ya lo conocen, pero muchos no. Y ver cómo el cholo, todo el resto de Tlaxcala, estaba relacionado con su petate. ¿Por qué robaron los petates? Como motín de guerra, motín de guerra, perdón. Porque al enemigo, los federales en este caso, pues también les hacía falta su petate, ¿no? Y eso de cuatro colgados, solamente en una batalla, tantos muertos, tantas violaciones. Ese es el porte que da su agente municipal de esa época. Sí, es botín de guerra el petate, lo anota con la ternura, porque ahora a quienes le robaron su petate, pues no tendrán dónde dormir, como normalmente lo habían haciendo. Esta es la relación de uno de los tantos cuadros del maestro con el proceso histórico de aquí de Tlaxcala. Quizá a lo mejor le da tiempo pitar a don Anselmo Cervantes, ¿verdad? El gobernador de Tlaxcala, que naciera aquí en Tlaxcala, y que en alguna de sus memorias nos comenta los pasos que da en las calles en Egozas, en las calles polvorientas de Txolo. O de Chón Pérez, el gran músico aquí de Txolo, ¿verdad? Todos los pueblos tienen una aportación, y ojalá que los pintores o los jóvenes, los niños, así como el maestro ha pintado el petate de toda una época, pues también plasme algún día la vida y obra de Anselmo Cervantes Hernández. El real creador de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, que por intereses políticos no fue posible que se constituyera. Todavía, en la época de Anselmo Cervantes Hernández, los hacendados, los políticos tradicionales, no querían que en Tlaxcala hubiera universidad. Al grado de que un gobernador decía, ¿para qué la universidad en Tlaxcala? Si tenemos la Universidad de Puebla, la Universidad de Graciúz, la Universidad de la Ciudad de México, y entonces uno de los estudiantes le deja al gobernador. Pues entonces, ¿para qué queremos gobernador de Tlaxcala? Gracias.